Esta cosa de mi moraya, duta viera vacuena, Adelante la de con la cancha, va a tener te tomo... Esa esa la tierra, cuando me corta me corta, Esta cosa de mi moraya, duta viera vacuena. ¡Ja, ja, ja! Porque ese gobierno, lo que yo digo como te que tienes, Eso es lo que tienes que decir. Tengo que estar muy bien. en casa ya tienes que hablar. Ok. Nosotros estamos viviendo en 1992. Ah. Entonces... Ya. 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 Ya... Chanza. Ah. Yes. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. And I hope Christmas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La maestra ¿Cómo...? La maestra sí es dirige. Sí, yo soy directa. La maestra sí... de una manera... Conocen. ¿De una manera? Paradise te pasa aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con tu hijo? ¿Cuál es la historia de mi papá? ¿Y qué? Sí, yo he usado a la radio station. Entonces, yo he usado a la radio station. Yo estoy aquí. Yo 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 soy un sponsor, mi esponjero. El chico es el chico de los pies y el chico de los pies ¿Puedo imaginar que los hombres se han convertido? Sí ¿Por qué? ¿Por qué se han convertido a un stage? Si, no se han convertido a un danse Si, no se han convertido a un uniforme ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes que están en el Playstation? Es que soy es el coreano. Se llama el asombrador. Es el asombrador que le sienta a nuestro padre. Es lo muy bien. Sin embargo, no se nos cuenta. Sí, tenemos los danzas, y, por ejemplo, en una relación de la música, y, dentro de la música, se le da la música. ¿Qué es el imuno? ¿Y el imuno? ¿Y el imuno? ¿Y el imuno? Sí, sí ¡Amazing, amazing, amazing! Una última pregunta sobre Samimuraya ¿Qué es Samimuraya Jr? Sí ¿Has visto el imuno? ¿Y 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 el imuno? ¿Quién es el imuno? ¿Y el imuno? ¿Quién es un imuno? ¡Gracias! ¿Quién es un imuno? ¿Quién no lo piensas? ¿Que si te gustas? Sí Si ¿Aca este? Si ¿Están asesinados en el estudio? Casi ¿Aca record? Uy Uy Sí Estas son las que están en el estudio. ¿Y si te escuchas? ¿Y si te escuchas? ¿Por qué te escuchas? ¿Por qué te escuchas? No, no. No, no. Porque te escuchas. Y yo, que te escuchas. ¿Qué te escuchas? ¿Qué te escuchas? ¿Para tu canción favorita? Pien. ¿Para tu canción? ¿Cuál es tu canción? De todas formas de perdure. ¿Qué pas Built clas, No, 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 no. A su madre ha hablado de las familias de los estados. En fin, los niños han llegado a la parte de estos muertos. La gente les ve. La gente le ha llegado a la parte de este futuro. Y la gente le ha llegado a la parte de este grupo. No, 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 no. Si estuvimos en el trabajo, lo dijo que fue el sueño de la escuela. Si estuvimos en el trabajo, yo me quedo en la casa de la escuela. El trabajo de los padres y de la escuela de la escuela. McGregor. Y el como dice. Y el mismo. El león a 3,2. El león a 5,3. El león a 1,2. El león a 4,3. Un día, león a 10,4. Es van a 1,2. Y tiene que tener en 3. El león a 4,3. Y león a 1. ¿Eh? Ya fue.. buena idea ¿Quice estar más yo? ¿Eh? ¿Eh? ¿ hakury? ¿No? Eh... Loβαaa Una mujer que tenía de caer quedó Se llama? Sí. El amarillo está en el arroz, en un año. No, no es. Con el hierzo. ¿No? Sí. ¿Qué? Lo que les da? De la comida. Cuando me dijo que me llego en el mazo del mar, entonces le علىje de alimento y a tomar cintas. Y si me llego ahí, entonces aprendí a tomar cintas y me echó. Y nos permite tomar cintas de comer, pero si me llego en el mazo del mar, Entonces me llego y me llego en el mazo del mar. Si. 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 Ya lo teníamos. Lo teníamos la vuelta. Lo teníamos que lo teníamos. Y me torna a bajar a bajar. Lo teníamos que lo teníamos que levantar. Yo no lo teníamos. No teníamos que levantar el rojo de los vios. Esa es la historia que está para trabajarlo. Gracias. Yo le dije a mi historia, que es muy interesante. ¿Qué es lo que yo le dije? ¿Cómo se llama Samimura? ¿Cómo se llama Samimura? ¿Cómo se llama Samimura? ¿Cómo se llama Samimura? ¿Qué es esto? El país va a ser bebida. El país va a ser Patrick Mwangi Muraya. El país va a ser muy populares. El país va a ser más populares. ¿Patric Mwangi Muraya? Sí, bien. ¿Bienes los animales? ¿Vale a tu tato? ¿Cuál es tu tato? La tato es un plato de la vida. Los gráficos. ¿Para que te filmes videos? Si, te filmes videos. Los vídeos de la vida. Los filmes. Si, por ejemplo, hay un diéter. ¿La tato es tu tato? Si, 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 si Si, yo soy un amigo, ¿no? Sí, ¿de acuerdo? No, no. No, no, no. ¿Qué? Sí. No, no, no. No, no. No, no. 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 No, no. No. ¿No? No. 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 A mi me gusta el día de hoy. ¿Se puede hacer un mes que esté sin cuidado? Sí. ¿Habrá una corona? ¿Qué haces en la zona de la casa? Sí. ¿Qué haces en la casa? Sí. ¿Habrá una corona? ¿Habrá una corona? ¿Habrá una corona? Sí. ¿Habrá una corona? Sí. ¿Habrá una corona? ¿Habrá una corona? ¿Habrá una corona? Es el de la familia ¿No te preocupes que no te preocupes? No te preocupes Si, pero no te preocupes Si, a la madre y la madre No te preocupes No, donde se preocupes Si, la madre No te preocupes ¿Si? En este momento nos mostran los jardines más de 1.000 kilómetros. Mira que están. Cuatro. No está bien. Se puede que se escuchen. Diferente de abajo, eso es lo que no quiere. ¡Sí! Ahora vamos a comer. Ahora vamos a comer aquí. No, 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 no. Así que ya estábamos en la U.K. por 2 años, casi 3 años. U.K.? Sí. No. 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 Para que nos hagamos un pedacito, y nos vamos a dar una vez más. Y antes nos vamos a dar una vez más. Nos vamos a dar una vez más. ¿Cuándo te pido a la clase? ¿Cuándo te pido a la clase 2? En este curso, la clase 1, el 2, el 1. Entonces, la clase 1, el 2, la clase 2, el 1. El 1. El 1. El 2. El 1. El 1. El 1. Y yo Like, escurro, escurro para que se déjje de esasuras. ¿Dónde está el impactedor? Sí, sí. ¿Y si? Si, no hagas así. Por ejemplo, ¿Dónde están en las marcas? Así es, unas 4. Si, entonces la miramos. Sí. Esa es una escuela. Sí. ¿Estaría a escurro? Sí. ¿De qué es immaculado? Sí. ¿Cuál es el imaginador de su alma? Sí. lifecycle de la forma muy poco es la forma de conectar al comercio es la forma de conectar a la forma que yo no puedo creer lo que puedo crecer Di hablar de ese tema que me encuentras en los ingresos de la U.K. Yo le hago por el exilio Yo le digo algo que yo le puedo crecer la moda te hago ¿Has visto aquí el pueblo? ¿Nos sabía? ¿Los pueblos, la Uganda? Sí No nos he dicho en el pueblo El pueblo es de la colonia Los pueblos, los pueblos Los pueblos, los pueblos Los pueblos, los pueblos En la tierra Aquí podemos ver Que los pueblos No, 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 no. Yo puedo cargo a casa. Ya, ya me llamo de la noche. Ya, yo voy a manejar. Me llamo a hacerme. Me llamo a cazar. Ya. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, entonces lo ha dicho. Ahhhh. ¿De acuerdo? Sí, sí. Es muy interesante. Si, lo ha dicho. Y de la parte de este vídeo. No, no. No importa lo que haces, nada más que haces. Que trabajo que haces, 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 haces. En el mañana, a la hora que se está despertando. Se desistir la route, nunca, 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 nunca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y ya está. Y ya está. ¿Ya? ¿Y ya está? Ya. ¿No? 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 ¿Bueno? ¿No? 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 ¿Esto es nuestra familia? ¿No? ¿Esto es nuestra entretainmenta? ¿Y? ¿Estamos en casa? ¿Ya? ¿Le está en casa? ¿Y? Yo soy un tío de los artistas, pero yo soy un tío de la vida La vida de la vida La vida de la vida ¿Vasatiles? ¿Vasatiles? Sí, es el tío de mi padre Mi padre Mi padre era mi primer trabajo Yo yo Maestro, yo que podría ser una buena gente, yo me entendía que iba a ser una danza y que iba a ser una danza ¿No? No, no te lo sé. ¿No te sentías que iba a ser una danza? Yo era uno de mis mejores amigos en la industria y yo generando la moneda de moneda. ¿No? Él se llama Black Paper. Black Paper? Yo era una danza. ¿Vas a tener danza? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí 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 Y Sí 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 Ya, está aquí. Siempre aparece acá. A míles las son lasって's estáticas. Ellos están las que hacen. Entonces, les damos. No, 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 no No, 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 no. No, no, no. Pero la verdad es que hay una historia. La historia es una historia. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es lo que nos cuida? ¿Sabes lo que nos cuida? Si. Si nos cuida el día de la mañana, nos cuida el día de la mañana. Si. ¿Tú estás hablando de tu historia? No, no. Es un teatro. Nosotros estamos viendo un video. ¿Qué? ¿Tú estás hablando? ¿Tú estás hablando? ¿Tú estás hablando de tu vida? No se han dado que no se han dado que no se han dado la vida. ¿Gracias? ¿Has sido lo que nos ha dado? ¿Has estado un poco bien? ¿Has estado un poco? ¿Hasta estar desde ahora? ¿Hasta estar en el camino? El nos haclado. ¿Algo? Eso es. En esta semana, una vez que estamos viviendo, 증ó que esa historia se había acabado con otra persona. Ok. ¿Puede que te había dado cuenta? Entre el que me ha falado, La otra es de esa forma. Así que la gente lo hizo a la misma manera. El mismo tiempo que la gente le hizo a la misma manera, desde que la gente le hizo a la misma manera. Por lo que la gente le hizo a la misma manera. Pero bueno, yo no llamo. No llamo, no llamo. No llamo. No llamo, no llamo. La gente le ha hecho a la misma manera. Como te interesa. ¿Es que es lo que te interesa? Solo tenemos que desistir. ¿Como es lo que? ¿Como? ¿Como? ¿Como se dice de la planta? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Se dice que es muy bien Lo que dice Si está bien Chema en el Cezak ¿Pero eso? Y... Como, ¿por qué? Es que no pienso De hecho, es muy bien El último El último ¿Cuál es el tema de la gente que te ha enseñado en los medios? Sí, yo le he enseñado a la tierra. 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 Tu tienes tu teléfono en ese YouTube. En general teEEP...? Sí... Tras el concept corté, Mi nombre es Patrick Mwangi, de la Junta 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 de la Junta. Mi nombre es Patrick Mwangi, de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta. Mi nombre es Patrick Mwangi, de la Junta 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 de la Junta. Ok. 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 Ya. Ya. Pero la gente que tiene que hablar de los artistas, ¿Por qué? Конo con muchas otras industrias. ¿En mi vida? No, ya. Si te estás en su carrera, me tengo una buena historia. Sí. ¿Cómo? Ya. Eso es, los 20, Hecho, yo estoy en el año 2012. ¿2012? ¿Sí? Si, como me dieron, a mi madre a la mamá. Me intentó que me dieron un poco de trabajo. Me dieron que todo eso me dieron. Como se me dieron, yo no me dieron. Yo no me dieron. No, yo no me dieron. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué es eso? Ahora vamos a ver el video. Vamos a ver el video de 40,000, 45,000 subscribers. Y vamos a ver si te suscribes. Ahora vamos a ver el target de la GOLD BUTTON. Y eso es el video de YouTube. Y ya tenemos que ver el video de suscribiros. ¿Qué es eso? 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 ¡Tá, tá, tá! ¿Qué es eso? 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 Hoy en día va a ser un poco de trabajo.. Si, sí, un poco más de agua y un poco más quince.. Uy, un poco más de agua... Ok, así la 어예pa, y también la decimos... Bien, automáticamente el margen.. Hoy en día voy a tomar a las tomas que la haré. Lo quiero decir, por favor, lo quiero decir. ¿Has visto? Sí. ¿Cómo? Cómo? Cuando yo le dije a Moraya Jr., yo soy una familia. Yo soy una familia. Si, yo soy una familia. ¿Y? Sí. ¿Cómo? 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 ¿Cómo se ponen aquí? ¿Has visto en la época? Hace y oye. Hace y oye. Casi, ¿cuál es mi padre? No, no, no. Número 2,21. ¿Cuál es mi padre? ¿Cuál es mi padre? Sí. ¿Cuál es mi padre? ¿Cuál es el padre que me dejó? ¿Cuál es el padre? ¿Cuál es el padre? y si tuviera que hacerla la otra manera, por lo tanto, que por algún modo. Sí, yo tengo que verla. Si te gusta, no te gusta, no te gusta. ¿Sí? Si te gusta, te gusta, te gusta, te gusta y te gusta. Y te gusta. Que te gusta. Que te gusta. Que te gusta. Que te gusta. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.